Hola, buenas. En la visita de hoy vamos a ver un piso de tres dormitorios situado en el barrio de Puerta del Ángel. Así que, si estáis interesados, ¡vamos a ello! El edificio se construyó el año 1960, pero el piso ha sido totalmente reformado, hará cosa de un año y medio. Comentar también que el edificio cuenta con ascensor recientemente instalado. Bien, piso de tres dormitorios y, tal y como accedemos, nos encontramos con el salón comedor. Como veis, un salón comedor totalmente exterior. El piso se reformó ahora a cosa de un año y medio y ya veis que está todo en perfecto estado. Encontramos dos radiadores en el salón comedor que son de gas natural individuales y un dispositivo aire acondicionado. Como veis, da una calle muy tranquila y ya veis que está todo en perfecto estado y que es muy, muy luminoso. El salón comedor comunica con el dormitorio número uno, que es esta puerta de aquí, que también de nuevo es exterior, cuenta también con redador y cuenta con este fantástico armario potrado de gran capacidad, del cual está totalmente vestido. Aquí tranquilamente nos cabería una cama de 1,35, sin ningún problema. Y si seguimos por aquí, volveremos al salón comedor. Y por aquí llegaremos al pasillo que comunica con la mano izquierda la cocina. Como veis, todo se reformó ahora a cosa de un año y medio. Está prácticamente para estrenar. La cocina está totalmente equipada. Encontramos aquí el frigorífico, microondas, vitrocerámica, horno, fregadero y por aquí encontramos espacio de almacenaje y pues para poder operar y cocinar tranquilamente. Como veis, da a un patio interior, que al ser la última planta está perfectamente iluminado. Ya veis que entra ahora mismo todo el sol y y esta vendría a ser la cocina, ¿de acuerdo? Comentar también que se me olvidaba que los frigoríficos y, bueno, todos los datos domésticos se cambiaron al año y medio y que aquí debajo encontramos también una lavadora con secadora. Pero igualmente se puede tender por esta ventana de aquí. Bien, si seguimos por aquí, este es el pasillo por el cual hemos accedido. Ahí vemos la puerta de entrada y aquí encontramos el dormitorio número 2. El dormitorio número 2 vuelve a ser de nuevo exterior. Cuenta con radiador y distintos enchufes. Vemos también toma para televisor y da la misma calle que daba el salón, ¿de acuerdo? Y de nuevo vuelve a contar con un armario empotrado de dos puertas y totalmente vestido. Si seguimos por aquí, encontraremos a mano derecha el dormitorio número 3. Este dormitorio también cabe perfectamente en la cama de 1,35. Es de nuevo exterior. Cuenta con radiador y con todo ese armario empotrado. La verdad es que es gigante. Esta vendría a ser la calle. Como veis, es una calle tranquila. Y este vendría a ser el dormitorio. Bien, ahora nos falta ver los dos baños porque es un piso con tres dormitorios y dos baños. Este vendría a ser el primero. Es el más chiquitito. Cuenta con el inodoro, el lavamanos y también cuenta con ducha, ¿de acuerdo? Y este de aquí vendría a ser el más grande, el cual cuenta pues con su lavamanos, el plato de ducha y el inodoro. Como vemos, este baño de aquí sí que es exterior de nuevo. Así que ventila y se ilumina de forma natural. Si volvemos por aquí, veremos el dormitorio número 3, el dormitorio número 2, la cocina y por aquí de nuevo volvemos al salón, el dormitorio número 1 y la puerta de acceso. A continuación, vamos a visitar los alrededores. El piso se encuentra en el Distrito de la Latina, barrio de Puerta del Ángel, concretamente en la Avenida de los Apóstoles, entre el Paseo de Extremadura y la calle Sepúlveda, cerca de varias zonas verdes como Casa de Campo o el Parque de la Cuñavera. La zona está perfectamente comunicada con el resto de la ciudad, tanto en transporte privado como público. De hecho, a tan solo unos minutos se encuentra la parada de metro de Alto de Extremadura y también la de Lucero, además de una gran cantidad de líneas separadas de autobuses. El barrio es principalmente de uso residencial y se encuentra a tan solo 15 minutos del centro de Madrid. El transporte público, claro. Sus calles, como podéis ver, son anchas con vegetación y agradables. En las plantas bajas encontramos un gran número de comercios y negocios de barrio, desde mecánicos hasta bares, fruterías, peluquerías, farmacias, supermercados y un largo etcétera. La verdad es que por estas calles encontraremos de todo. Además, la vivienda se encuentra cerca de colegios e institutos, lo que hace de la zona un lugar concurrido y con vida. A unos 5 minutos a pie se encuentra el paseo Extremadura, el eje comercial de la zona. Un lugar que cuenta con todos los servicios y negocios necesarios y comunica con Madrid Río, aproximadamente unos 15 minutos a pie de la vivienda y con casa de campo, aproximadamente unos 5 minutos a pie. Bien, esto ha sido por hoy. Si queréis más información la encontraréis en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.